Párex, dentro de su programa de Agua para Todos, hace entrega de esta planta de tratamiento de agua potable. Con esto queremos generar acciones con beneficio comunitario para el crecimiento y el sostenimiento de las comunidades de nuestro entorno de operaciones. Estamos hoy aquí para darles las gracias a Párex, porque gracias a ellos ya tenemos planta de tratamiento de agua y tenemos una mejor calidad de vida, ya que podemos preparar de una mejor manera nuestros alimentos y podemos tener agua potable en nuestras casas. Hoy estamos por acá dándoles gracias a Párex, porque hoy tenemos una planta de tratamiento que está en funcionamiento, y gracias a ellos nuestros niños, nuestros adultos van a tener un buen saneamiento básico.